derecha, para el ejemplo de distancia. Buenas noches, transmisión en vivo a esta hora con el alcalde de la ciudad de Neiva, Gorky Muñoz. Diferentes temas, diversos, y vamos a empezar con el más importante, de acuerdo a lo ordenado por el presidente Iván Duque, el aplazamiento o el alargamiento de esta cuarentena hasta prácticamente el 27 de abril. ¿Cómo recibe usted esta decisión, alcalde Gorky Muñoz? Bueno, todo lo que sea para preservar la vida de los seres humanos y a través de las medidas y decisiones podamos implementar, hay que acatarlo. Pienso que la medida del señor presidente ha sido la mejor, prolongar más la cuarentena hasta el 27 de abril. Nosotros estaremos ajustando el decreto que le corresponde al ente territorial para ajustarnos también al decreto ley del señor presidente y nosotros seguir tomando decisiones para poderlas generar, para que a través de los resultados la gente sienta que sí se están dando los resultados benéficos para la comunidad. ¿Ir por ahora hasta el 27 de abril es beneficioso? Es beneficioso. Para cuidar la vida, preservar la vida de los seres humanos, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que, ya teníamos proyectado nosotros dentro del plan de acción lo que viene hasta allá, acabaremos de generar unas condiciones integrales para que las familias vulnerables puedan estar en su casa de forma tranquila en la cuarentena. Ya le voy a preguntar por el tema de las ayudas humanitarias de los casi 20.000 mercados que faltan por entregar. Ya le voy a preguntar por ello y quiero entrar en otros aspectos. ¿Qué pasa con los estudiantes de los colegios y las escuelas de Neymar? Bueno, los estudiantes van hasta el 31 de mayo de acuerdo al decreto. En sus casas. En sus casas, universidades, públicas, bueno, todo lo que tiene que ver con este esquema. Y, pues, lógicamente ellos estarán estableciendo con los profesores en mutuo acuerdo lo que se requiera para poder educarse. Y nosotros también estaremos generando ayudas alimentarias complementarias a 35.000 niños de estratos 1 y 2 que estarán ahí en este esquema. Llevemos eso con un poco de pedagogía. ¿En qué consisten esas ayudas para esos niños? ¿Cuándo podrían ser empezar a entregarse? Ya en esta semana arrancan a entregar. Es un kit alimentario complementario que van a llevarse para los niños. Ellos puedan tener ese complemento alimenticio. ¿En sí ese kit en qué consiste, por ejemplo? Consiste en harina, huevos, bueno, ahí está un suplemento alimenticio. ¿Para cuánto tiempo le puede alcanzar a un menor de edad este kit? Está organizado y contratado para tres meses. O sea, tres meses se va a suministrar este complemento alimenticio. Digamos, el entrega el primero, ¿ese le puede servir para cuántos días? ¿O le puede alcanzar bien racionado, sin exagerar para cuánto tiempo? No, yo pienso que eso es para 20 días más. ¿Y si se alarga la cuarentena, vendría otro kit durante el siguiente mes? Está contratado como la ley lo permite y el Ministerio de Educación nos lo transmitió por estos tres meses, abril, mayo y junio. Alcalde, empecemos por algunos aspectos que usted anunció hoy en su alocución. Y vámonos con el tema de la contratación. ¿Exactamente qué se ha invertido? ¿Cuánto dinero? Bueno, el plan de acción que nosotros generamos desde la proyección en un principio, que fue llevado a cabo con todas las entidades, con todos los organismos, pero también con las dependencias, dependencia por dependencia, que quedó plasmado en el Ministerio del Interior por 44 mil millones de pesos y que hoy, pues esa plata no está, pero que nosotros a través de un esfuerzo propio en este territorial, ha priorizado por fases, que son tres fases, lo que está proyectado el plan de acción, pues se ha pedido. Entonces, donde más se ha contratado es comida, suplemento alimentario. ¿Cuánto dinero se ha invertido en alimentos, en comida? Sí, aproximadamente en contrato. Hoy hay 6.200, 6.300 millones de pesos. El 80% es en complemento alimenticio, el otro en lo que tiene que ver ayudas para la protección y el otro es un sistema de comunicación de acuerdo a la fase, que se ajusta a divulgación, promoción y prevención del tema del coronavirus. ¿Esos más de 6.000 millones de pesos están incluidos en los mercados que se están, por estos días, entregando a los más vulnerables? Totalmente. Esa es la primera fase, que es la de poder contener, donde estaba en esa primera fase, ya pasó. Ahora entramos a la fase de mitigación. Dentro de esa fase estaban las ayudas humanitarias y en esta segunda fase también está la ayuda humanitaria. ¿Qué otra inversión se ha hecho? Bueno, se ha hecho inversión en la atención al habitante de la calle y trabajadoras sexuales. ¿Cuánto dinero? Eso aproximadamente tiene un valor de 600, 700 millones de pesos. Y las cifras, así, poco a poco la vamos a ir, la estamos subiendo a un portal que desde un principio en nuestro programa de gobierno tenemos como esquema de gobierno abierto, transparencia, y ahora implementamos, es la primera ciudad del país que está implementando el botón transparencia COVID-19. Nosotros a partir de ahí hemos subido toda la información para que la abeduría, los presidentes de junta, los ediles, la ciudadanía del común y los entes de control entren a través de la página www.alcaldianeiva.gov.co, todo lo que se requiere, desde la parte de decisiones administrativas, técnicas y económicas a través de los contratos y suministros. Ahí estarán a quién se le entregó, cómo se le entregó, qué valor tiene. O sea, yo no tengo nada que ocultar y por eso las decisiones que hemos tomado han estado enmarcadas dentro de lo que requiere la ley para los procedimientos. Alcalde, el periodista Francisco Arguello, en una columna, critica los 483 millones de pesos que se han invertido, que se invertirían en publicidad y en otro tipo de emisiones, de publicaciones por el tema del coronavirus. ¿Qué decirle al respecto? Bueno, que nosotros estamos actuando en derecho y en derecho de acuerdo a un plan de acción que está generado y proyectado por fases y que ahí está contemplado esa parte. Aquí hay que pensar también en las personas que no tienen celular, también en las personas que no tienen internet, también en las personas que no hay como poderse informar si el periódico no les llega a la casa. Todos esos esquemas nosotros estamos contemplando y por eso, a través de acciones, en la medida que va llegando, se va ajustando y esta medida que se tomó ya hace más de 15 días y que hasta ahorita está implementándose, lógicamente se va ajustando de acuerdo a la fase y a la divulgación, promoción y prevención de lo que se requiere para atacar la pandemia. Parte de la crítica en la columna de opinión del periodista Francisco Arguello hace alusión a que 483 mil posts es mucho dinero en medio de una situación crítica para invertirlos de esa manera. Nuestra mayor inversión ha sido en ayuda humanitaria, nuestra mayor inversión ha sido en poder cuidar al ser humano y por eso la proyección que tenía Neiva para el día de hoy eran de 500 contagiados aproximadamente, no hay sino 30. Tenían proyectado que se perecieran o murieran cerca de 15 a 18 personas y no ha muerto sino una persona y no se sabe si fue por coronavirus o no, está por confirmar. Quiere decir que esos son los resultados que a mí me interesan, embarcados dentro de la honestidad, la transparencia de lo que se requiera para poder tomar esas decisiones y poder llevar a través de procedimientos que están enmarcados en el plan de acción y es la forma de actuar nosotros. Por eso no escondemos nada, por eso hemos decidido y así lo hemos venido haciendo con los entes de control. Todos los días le hemos enviado todo lo que se requiere y todo lo que hemos hecho en contenidos claros a los entes de control. Fuimos felicitados por la Contraloría General de la Nación, la General del Departamento, porque hemos sido en tiempo real la primera ciudad que subimos la información. Ahora la estamos estratégicamente organizando, ya la organizamos y la subimos a la página a través del botón Transparencia COVID-19. Ahí está todo lo que la gente quiera saber, todo. Digo, la inversión de los 483 millones de pesos en publicidad ¿tienen que ver con la disminución de muertos o tiene que ver con la disminución de contagios del coronavirus? Claro, un volante que le llegue a su casa a una persona que vive en un asentamiento y no tenga información, no tenga celular, no tenga internet, de cómo lavarse las manos o de qué es lo que hay que hacer por información o por ejemplo, cuándo y a partir de qué se puede generar para que él tenga acceso a la ayuda humanitaria. Todo eso se requiere de una estrategia clara de comunicación. Las redes sociales, cada contenido de la red social, la radio, que también es lo que hemos escuchado, la televisión y lógicamente los medios escritos. Claro, ahora me van a decir, Gorky, pero es que hoy el diario, el guilado diario de la Nación no está entregando el periódico. Claro, porque es esta semana, pero cuando tomamos las decisiones no sabíamos si iban a estar o no. Bueno, entonces ahí se van a ajustar ciertos parámetros y se va a llevar a cabo también a través de otras informaciones. Una de las críticas es porque 57 millones de pesos en un solo video, en un solo lugar, para hablar del aprovechamiento libre encerrado en el coronavirus. Que 57 millones de pesos es demasiado dinero para un... Bueno, yo pienso que a un periodista, a un profesional de este tipo de estrategias, el valor está establecido dentro de la bolsa que requiere, por ejemplo, en Colombia, compra eficiente, que es la que nos rige en precios de mercado. Ahí está establecido todo el esquema, una base del esquema por la cual nosotros nos podemos regir. Y todo ha sido dentro de la ley, dentro de la norma y lógicamente dentro de la honestidad que a nosotros nos percata siempre de poder informar. El otro es por 71 millones de pesos 10 videos. Vuelvo y le repito. Cada uno de video, cada... Depende de cómo lo hagan, supongo yo, los profesionales de la comunicación. Pero le quiero contar, aquí contamos con un profesional economista que siempre evalúa las propuestas de acuerdo a los precios de mercado, a los precios establecidos en la ley 80 por Colombia Compra Eficiente, que es la bolsa que ofrece el gobierno nacional y que es la que tenemos que estar establecido en SECOP II, que también es la norma. Bueno, yo aquí las decisiones de contratos las tomamos, pero cumplimos con el procedimiento. Una cosa es que se obvien ciertas estrategias para no alargar los procesos, pero siempre vamos a estar sometidos a la reglamentación y al procedimiento que se requiere. Alcalde, esta inversión de los 400 y algo de millones para dar a conocer la situación por coronavirus pasó por la supervisión de alguna persona que, digamos, pudiera decirle o advertirle que 57 millones por un video era muy costoso o 71 por 10 videos era muy caro. Ahí hay un cuadro comparativo y para eso hay un profesional que sabe de economía, que sabe de lo financiero y eso ha pasado por una trazabilidad de todos los profesionales que entienden y saben de los procesos de contratación de ley 80. Bien. Mientras esto sigue siendo polémica, algunos medios de comunicación independientes que se declaran no tener vínculo laboral con nadie dicen que no tienen un auxilio, que no les llega a ellos ese tipo de, digamos, solidaridad económica para seguir funcionando, para seguir existiendo. Pues esas personas también hay que tenerlas en cuenta para poder llegar de una u otra manera a través de la estrategia comunicacional a que se reactiven y que de una u otra manera esas personas que trabajen ahí puedan acceder también a llevar el sustento a su casa. Además de que estamos implementando después de que salgamos de este proceso que falta todavía por entregar en la ayuda humanitaria seguir trabajando con las personas que necesitan. Aquí hay conductores que están sin trabajo, aquí hay personas, perdónenme la expresión, periodistas que están sin trabajo, yo no quiero decir que es que... Pero ellos también necesitan y a ellos también hay que proyectarles las ayudas. ¿Cuándo abandono el tema allí de los 400 y algo de millones por este? ¿Cuándo empezarán a entregarse nuevamente los 18 mil o 20 mil mercados para las personas más vulnerables de Neiva? A partir del miércoles próximo, este mismo miércoles. No importa que sea jueves santo, viernes santo, eso la comida no tiene espera. Y vamos a estar pendientes para poder de la trazabilidad que le estamos dando a esta información en las bases de datos. Más las cédulas que faltaban por publicarse que están sinvenizadas, ahí encontraremos ya la ayuda para todo el resto de personas que dependen de la base de datos del SIPEN. A partir de hoy es lunes en la noche, dentro de dos días prácticamente, ¿cuál va a ser la mecánica, señor alcalde? ¿Qué cambia para la entrega de estas ayudas humanitarias? No cambia nada, al contrario, ajustamos el procedimiento, por ejemplo, para quienes lleguen allá a reclamar van a tener una dotación de tapabocas, guardar medidas fitocanitarias rigurosas, vamos a tener establecido algunas cabinas de las que hay para poder desinfectar a la gente. Bueno, en fin, son medidas más de seguridad que de metodología para la entrega. Digo, lo de los tapabocas, ¿le van a dar tapabocas gratis al que llega o cómo es el asunto? Sí, señor, vamos a establecer, ya hicimos una compra importante de acuerdo a lo que hoy la ley exige, que usted tenga que, si sale, tener tapabocas y guantes. Eso ya está por normatividad. Entonces nosotros vamos a facilitar eso a quienes van a reclamar los mercados, a quienes van a estar en pico y célula, por ejemplo, en atención en las entidades financieras, en los supermercados y en zonas de aglomeración que se establezca. Esto de los tapabocas, y discúlpeme, vuelvo al tema anterior, ¿son 14 millones de pesos en tapabocas? Son más. ¿Ah? Son más. ¿Cómo sale un promedio en tapabocas comprado en estas condiciones? Creo que entre 800 y 1.000 pesos, de acuerdo a la especificación del tapabocas. Este vale como 800 pesos. Digo, lo decía porque algunos periodistas que están en esto de la crítica por los 400 y más millones hablan de que algunos tapabocas podrían salir a 3.000 pesos. Sí, claro. Pero depende la especificación porque hay unos para nosotros y hay otros para quienes trabajan en la atención a personas. Por ejemplo, el N95 que está establecido como uno diferente a esto que viene con filtro. Bueno, en fin, son de diferentes marcas, diferentes especificaciones y por eso uno vale más que otro. Los mercados. La crítica es que muchas personas avivatos aparecen en el CISBEN y se han aprovechado y han reclamado mercados mientras hay otros que realmente están en la pura, pura necesidad. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Como ya estamos filtrando otras bases de información, pues trataremos de que no nos hagan goles porque eso es lo que está establecido en las bases de datos. Es muy difícil, por ejemplo, nosotros podremos verificar también cada cédula, si existe o no, si bota o no, o si está vivo o está fallecido. Entonces, en la medida que va pasando el proceso, lo vamos ajustando y ese proceso que queda ajustado también tendrá que ser tenido en cuenta para la próxima ayuda porque ya estamos proyectando la otra ayuda que va a ser establecida de acuerdo a la experiencia que hemos tenido ahorita en esta primera fase de entrega. Por ejemplo, ¿cómo impedir que pensionados, maestros, profesores pensionados, policías pensionados que en algún momento estuvieron en el CIRBEN hace dos o tres años se les dé mercado como ocurrió hace poco? Resulta que esas bases de datos tienen línea de custodia. Como tienen línea de custodia solamente puede manejar cierta clase de entes o lo que se requiera. Hasta hoy no llegó la base de datos de los pensionados. Le vamos a dar trazabilidad a lo que falta, y a quienes de una u otra manera claro está que yo no sé si hasta dónde lo permita la ley pero ya lo que se fue es, pienso yo. Esos pensionados que recibieron también los vamos a detectar. Al cabo, ahí están en la base de información los que recibieron con firma y cédula y entonces pues también pues que eso no vuelvan a recibir ya ayuda humanitaria. Alcalde, cuando una persona le llega una información como esta y lo digo como por ejemplo algunos funcionarios de gobernación de la misma Contraloría incluso funcionarios de la Alcaldía y de la Procuraduría vengan a reclamar un mercado ¿les ocurrió a ustedes por ejemplo? Sí, aquí en la Alcaldía personas que no tenían trabajo el año pasado hasta el 31 de diciembre y que estaban sinvenizadas aparecen en los listados y muchos me llamaron a decirme Gorky yo aparecí en el listado yo no voy a ir porque voy a dejar eso para otras personas pero siempre hay uno que otro que irresponsablemente seguramente habrá ido La gente piensa en internos se están preguntando en redes sociales la gente piensa que la Alcaldía es la que decide el CISBEN No, la Alcaldía no decide el CISBEN eso se le da trazabilidad a través del gobierno nacional en planeación nacional planeación nacional es la que genera el censo que se requiere para la actualización del CISBEN nosotros aquí encontramos una base de datos del CISBEN 3 que nos envió el mismo gobierno nacional y una base de datos actualizada del CISBEN 4 el 42% de la población en Neiva entonces nosotros filtramos toda esa información unimos las dos bases para no repetir nombres y nos arrojó una cifra de 320 mil personas que reciben beneficio del CISBEN esa cifra de 320 mil personas fue la que nosotros filtramos y cruzamos con las bases de datos del gobierno nacional a través de diferentes programas y esa cifra de ese filtro quedaron casi 40 mil que son las que nosotros estamos entregando en esta primera fase ¿cuántos mercados se han entregado? ¿cuántos mercados quedan? aproximadamente 15 mil mercados se entregaron faltan de acuerdo a lo que hemos recibido los 15 mil de la gobernación y lo que ha sido recogido en donaciones que son aproximadamente 5 mil serían 35 mil mercados en esta primera fase es decir que quedan todavía 20 mil por entregar quedan 20 mil por entregar y quedan todavía también cédulas que no fueron publicadas que en esta fase las vamos a publicar bien es decir que el miércoles ¿cuál va a ser la manera la forma para entregar esos mercados? bueno en el decreto dice que están exentos de pico y cédula quienes van a recibir la ayuda del gobierno municipal o sea de la minga social vamos a seguir manejando el mismo esquema publicamos la base de datos un día antes para que ellos se informen en qué entrada a qué hora y dónde le entregan la ayuda y pasan allá allá los estarán esperando para que reciban su kit de seguridad fitosanitaria y puedan adquirir su ayuda ese pico y cédula va a seguir siendo de tres dígitos de dos ¿cómo va a ser? de tres dígitos de tres dígitos para que sea rápida ¿cuántas personas en promedio se les va a entregar mercado por día? por día entre 3.500 y 4.000 bien nos escriben de asentamientos como Bajo Tenerife de asentamientos de la parte norte de la parte oriente corrijo de la ciudad de Neiva nos dicen que no llevan que algunos están desesperados que incluso la policía ellos han tratado algunos de sublevarse por llamarlo de alguna manera que la policía les ha dicho tengan paciencia que esto de los mercados les va a llegar pero ellos se ven un poco temerosos por aquello de que han constatado que personas que tienen condiciones pues están recibiendo estos mercados ¿cómo calmar eso? bueno yo lo único que les puedo decir es que nosotros vamos a cumplir y le vamos a entregar a ellos su ayuda alimentaria y lo más pronto posible de acuerdo a lo que nosotros tenemos en información hay tanto que hicimos nosotros que a través de la página también abrimos un formulario a quienes no han recibido ni están en los listados ni han recibido del gobierno se inscribieran para nosotros ya en este momento estamos también dándole trazabilidad a cada uno de los formularios que permitieron que accediéramos a la información porque hubo gente que no quiso que accediéramos a la información de esos formularios a pesar de que se inscribieron entonces no sé no sabemos por qué no ¿por qué no quisieron esas personas que se accediera a esa información? no tenemos idea por qué entonces esas personas pues como no podemos acceder a la información pues no hay no aparecen prácticamente no se les puede no porque no me dejan no me dejan darle trazabilidad a lo que ellos me están diciendo la veracidad es poderlos interactuar y cruzar toda esa información también con los programas del gobierno nacional también con los que han recibido allá que ya los tenemos estamos digitalizando pero también a quienes quienes de esos por porque no pudieron no sé no tuvieron acceso a la información de las cédulas y seguramente les pasó ¿no? les pasó o sea todo eso lo estamos dando trazabilidad para que salga un muy buen listado que son de los que faltan miren en los asentamientos hay aproximadamente 9.500 familias en todos los asentamientos de Neiva ¿ya? el 70% de los asentamientos en Neiva ya ha recibido la ayuda o del gobierno o de parte del municipio porque eso están establecidos entre el puntaje de 0 a 44 y casi todos quienes están desde 0 a 44 reciben ayuda del gobierno o si no esto sería una bomba social sería más difícil entonces lo que estamos estableciendo la ayuda del 44 habrán unos que están dentro del 0 al 40 que faltan y que van a salir ahí y del 44 al 52 que es otro término que es el de segundo nivel también faltan todavía por disponer y del 44 al 80 que también son personas que necesitan y que de una u otra manera están ahí lo malo fue que se nos logró colar hay uno que otro y que no han tenido esa ética y ese corazón son realmente ciudadanos que si necesitan ir a reclamarlo pero reclaman si no no para qué lo reclaman ¿qué pasa con el campesino? ¿qué pasa con ese campesino que está más vulnerable que vive? discúlpeme la palabra no es la correcta en la miseria más comparado con otros ¿qué va a pasar con ellos? a ellos de acuerdo a los listados que nos han informado y con ese listado nosotros le estamos dando trazabilidad y ya mañana por ejemplo de acuerdo a esa base de datos que nos enviaron 120 personas se les va a enviar la ayuda a la zona rural por ejemplo en Vega Larga es decir serán 600 mercados para los campesinos para las zonas vulnerables que están en el campo que pertenecen a Neiva que pertenecen a Neiva es decir Chapinero Chapinero San Luis Chapinero San Luis está Aguacirco está la zona oriental que es Vega Larga está San Antonio y está Río Ceiba o sea Ceibas ¿cómo hacer para que le llegue a todos? ¿cuál va a ser la mecánica entonces? aparte de que también está Caguán y está Fortalecilla entonces precisamente nosotros hemos pedido la base de información que ellos tienen allá para poderla cruzar y poder llegarle a todos sin que nos quede nadie por fuera mañana en una volqueta se van ¿cuántos mercados? 150 mercados que de acuerdo a la información son los que hacen falta para que ellos reclamen algunos han reclamado otros no han podido venir entonces a eso se les va a enviar y de acuerdo a esas datos que han mandado líderes de allá Diles Presidentes de Junta Corregidor los corregidores que estamos transversalizando pero le quiero contar Alcalde antes de que nos cuente esos mercados van escoltados por ejército o policía para impedir que vándalos lleguen a hacer algún tipo de situación Estamos poniéndonos de acuerdo para eso ya estamos pidiéndole la compañía o el seguimiento de las autoridades y como siempre lo han hecho hemos contado con ellos para eso ¿del campo viene algo para la ciudad? Algo que ellos han querido nosotros ellos en su corazón de solidaridad para con la gente ellos nosotros les vamos a enviar unos mercados y ellos dicen que van a donar también parte de su producción de la que utilizan para comprar víveres abarrotes van a mandarla en también en mercado de verduras y todo lo que sea productos no perecederos perdón pero productos perecederos y así de esa manera contribuir para que esa comida también les llegue a la gente en las casas es decir el campesino va a recibir lenteja fríjola arveja panela etcétera y de vuelta manda plátano naranja si sin exigirles eso fue idea de ellos y me parece muy humano yo les doy las gracias desde aquí a ese aporte que hacen ustedes como zona rural a pesar de que sus condiciones no son las mejores pero aportan al cuido y lógicamente a preservar la vida de los seres humanos alcalde vamos hasta el 27 de abril según el presidente Duque con este aislamiento después de eso si la cosa sigue si se alarga ¿qué va a pasar? bueno nosotros tenemos en las fases proyectados de acuerdo a lo que hemos generado en el plan de acción todo lo que se requiere me refiero yo por lo menos proyectado en eso en esta segunda fase es la de mitigación donde vamos a tener una inversión en salud para la atención a casos de coronavirus por ejemplo en el tema de camas zonas de aislamiento atención de segundo nivel un convenio con la universidad surcolombiana porque nosotros no podemos porque somos atención primaria a través de la S esquemas para también el suministro de implementos para el cuido y la prevención como tapabocas guantes les vamos a entregar dotación a los médicos enfermeros de las diferentes clínicas especialmente la S aparte de la que entrega la ARL y que le exige el gobierno a ellos para que tengan como de una u otra manera prestar el servicio estamos contratando ya contratamos una temporal porque así lo sigue la ley para el trabajo misional de personas que van a desplazarse hacia los barrios comunes para llevar también información de la que tenemos implementada en los medios en medios de comunicación que en el contrato de 480 millones de pesos va a haber también ellos complementar y articular todo eso para que lleven información a las casas bueno en fin todo eso se requiere aproximadamente vale 9 mil millones de pesos la inversión en salud para esta fase de mitigación con respiradores con bueno todos esos esquemas y luego viene la fase de punto final que esa la establece el gobierno nacional pero que no solamente es generar el resultado de lo que se hizo en el plan de contingencia en el plan de acción sino el fortalecimiento económico local nosotros le hemos llamado a una estrategia que ya vamos a implementar minga social para el trabajo en Neiva y esa es la estrategia que tenemos se acaban los mercados ustedes después si se requiere si esta cosa del aislamiento continúa tienen planeados unos bonos si queremos implementar otra acción que ya estamos proyectando bonos nosotros vamos a generar con 37 supermercados importantes que hay regados en toda la ciudad en varias comunas para que a través de ellos en un convenio podamos entregarle unos bonos de acceso a la gente a estas personas que estamos hoy filtrando y que podemos con esa base ya clara entregarle un bono por valor de 200 mil pesos para que adquiera víveres y abarrotes no más víveres y abarrotes granos y que ellos en compensación a esa compra que nosotros le hacemos con esos bonos a los dueños de supermercados ellos no le compren la producción a la zona rural de Neiva o sea la verdura para que ellos también la vendan y la promocionen ahí para que el campesino tenga una entrada y nosotros poder también a ellos activarlos económicamente a través de los bonos con la gente es decir esto de los bonos sería como van las cosas tal vez para mayo yo creo que eso va a ser así sí señor de acuerdo a las condiciones de aislamiento bono por 200 mil pesos en los supermercados de la ciudad y los supermercados a cambio se comprometen comprarle al campesino su cosecha y venderla en sus sitios de comercio esa es la propuesta que le tenemos y hemos hecho estamos estudiándola con ellos estamos armando cómo sería todo lo que se requiere para eso y poder dar de esa manera integralidad a la atención a las personas vulnerables ¿de dónde sale el dinero para todo esto acá al de Gorte Muñoz? de aquí del ente territorial porque el gobierno nacional todavía no nos ha dado nada en lo que se refiere a recursos para poder generar en el plan de acción lo que se requiere priorizando me adelanto en algo antes de finalizar esta transmisión en vivo una vez se culmine esto o aún sin culminar la pandemia la idea es que hayan familias que empiecen a producir ¿cuál va a ser la estrategia para ayudar a quienes tienen una pequeña empresa en casa están parados pero pueden seguir trabajando desde sus hogares? claro eso lo llamamos trabajo satelital que está organizada a través de la propuesta que vamos a ver venga social para el trabajo en Neiva nosotros ya estamos presentando el proyecto para liberar dinero de regalías ¿para qué? no solamente para implementar esta segunda fase de mitigación sino para la de punto final 1500 millones de pesos para Bancoldes donde ellos nos van a prestar 30 mil para el fortalecimiento al esquema empresarial y gremial mediana gran y pequeña y pequeña empresa a lo que hay pero nosotros estamos buscando alargar el plazo de pago no solamente sino en el incentivo de no pago a la cuota durante por ejemplo los cuatro primeros meses o cinco primeros meses entonces nosotros estaríamos subsidiando esa parte para ambos casos el de Bancoldes para el préstamo y también para la creación de lo que es el tema de emprendimiento local Banco de Emprendimiento local que sería con el SENA y Ecopetrol donde ponemos nosotros 1500 ellos ponen 3000 cada uno serían 7500 también para arrancar el trabajo a la asociatividad madres comunitarias madres cabeza de hogar asociaciones de campesinos asociaciones de toda clase y personas vulnerables para implementar el trabajo en la casa por ejemplo yo le digo aquí a su modo supongamos que usted lleva a su casa a alguien para que le planche usted le paga al día a la señora 35 mil o yo que sé ese trabajo lo va a hacer ella desde la casa y ella necesitará para comprar sus implementos para poder planchar en la casa recoge la ropa en la casa la lleva a la casa de ella y lógicamente hay que pagarle un poquito más por el tema de la energía y entonces ella no tendrá su plancha adecuada pues nosotros la plancha la mesa lo que se requiera para eso le podemos prestar para que ya más o menos el trabajo en producción en enlace en serie también lo vamos a tener en cuenta todo eso hace parte del trabajo satelital ¿cuándo se empezarán a utilizar esas medidas? bueno nosotros esperamos cambiar a la fase pero ya estamos poniendo estamos organizando la platica en cada una de estas estrategias para que cuando llegue el momento ya tengamos como activarla bien repetimos el tema de los mercados porque nos siguen preguntando el próximo miércoles se reactiva la entrega se está depurando el tema de la base de datos de muchas personas que no merecen recibirlo y que les está llegando porque el CISBEN pues viene desde Bogotá direccionado y hay personas como está desactualizado hay personas que aún con tres años de antigüedad todavía aparecen sinvenizadas aunque ya sus condiciones económicas mejoraron este miércoles se reinicia la entrega de estas ayudas los tres dígitos que se están dando que tendrán movilidad disponible para ir y reclamar el mercado no olvide llevar tapabocas igual si le falta allí se los darán alcalde muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad gracias